Hace tiempo que dando vueltas perdido Yo te encontré en el camino Te metiste tan adentro que olvidé todos mis miedos Siempre estás presente como ahora en estos versos Noches de delirio y soledad que tú nunca sabrás Por eso a Dios siempre pido que mi destino sea amarte al menos una eternidad Lo que no sabes y quisiera es que me llueva de tu boca Un aguacero de tus besos empatarme de tu cuerpo Si me da frío tu recuerdo me calienta el pensamiento A donde vayas yo te llevo Lo que no sabes tú es que te amo yo De agudo a crónico ese amor por ti enfermó mi corazón Solo tú tienes la cura Son tus besos mi locura Son tus besos mi locura Enredarnos tú y yo mezclando el claro oscuro de tu cuerpo con el mío Poder gritar al mundo entero que es por ti que yo me muero Entonces ya no quedan dudas tú sabrás que soy tuyo nada más De gala se viste mi alma porque a ti yo entrego mis ganas de amar Lo que no sabes y quisiera es que me llueva de tu boca Un aguacero de tus besos empatarme de tu cuerpo Si me da frío tu recuerdo me calienta el pensamiento A donde vayas yo te llevo Lo que no sabes tú es que te amo yo Lo que no sabes tú Que ahora ya sabes tú Lo que no sabes tú Es que te amo yo Lo que no sabes y quisiera Es que me llueva de tu boca Es que me llueva de tu boca un aguacero De tus besos empatarme de tu cuerpo Si me da frío tu recuerdo Me calienta el pensamiento A donde vayas yo te llevo Lo que no sabes tú Es que te amo yo Lo que no sabes tú Lo que no sabes tú Lo que no sabes tú Es que te amo yo